El gigante industrial surcoreano sigue avanzando con pasos firmes en su apuesta por la movilidad sostenible. Buen ejemplo de ello es la actualización que se plantea ahora para el Hyundai Extient Fuel Cell, el primer camión pesado de pila de combustible de hidrógeno con producción en serie. El nuevo Hyundai Extient Fuel Cell estrena una imagen más sólida gracias a una nueva parrilla frontal cromada con entramado de malla y a diversos detalles azules alrededor de la misma y en la decoración lateral de la cabina, donde se entremezcla ese azul con algunos detalles en tono plateado. Igualmente, la nueva versión ofrece ahora una configuración de carrocería rigida 6x2 junto con la configuración 4x2 con la que se estrenó el modelo. En el plano técnico, el nuevo Hyundai Extient Fuel Cell recurre a un sistema de pila de combustible de hidrógeno con dos pilas de combustible de 90 kW cada una, combinado con un motor eléctrico de 350 kW, unos 470 caballos, que alcanza un par máximo de 2.237 Nm. Siete son los depósitos de hidrógeno con los que cuenta el modelo, contando con una capacidad total de 31 kg, además de tres baterías de alto voltaje que suman 72 kWh y aportan un plus de energía. A la hora del repostaje de hidrógeno se precisarán para su llenado completo entre 8 y 20 minutos, en función de la temperatura ambiental y podríamos recorrer unos 400 kilómetros sin emisiones de CO2, tal y como señalan desde el propio fabricante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!